¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a FutbolonFan. Atención, vamos a desvelar el nombre del jugador del Real Madrid que está siendo escaneado, vigilado y seguido muy de cerca por dos equipos de la Liga Española, Valladolid y Valencia, que están muy atentos a su situación. Pero antes de continuar, dejadme que os recuerde que tenéis que suscribiros al canal, por supuesto, para recibir este vídeo y muchos más con todas las noticias y ultimísimas noticias del Real Madrid. Dadle like al vídeo y, por supuesto, si todavía queréis ver a los jugadores entrenando, marcando goles y haciendo todo este tipo de cosas que se hacen en las redes sociales, id ahora mismo a la descripción y picad, pinchad en el link para Instagram y, por supuesto, allí en mi Instagram podréis ver en las historias, sobre todo, un montón de vídeos del Real Madrid que voy colgando día a día. Así que, bueno, dicho esto, vamos a desvelar qué jugador del equipo blanco está siendo escaneado, como digo, y perseguido por Valladolid y Valencia. Se trata de Reinier. ¿Sabéis que Reinier no lo está pasando demasiado bien con sucesión en el Borussia Dortmund? Sabéis que el Real Madrid, por otro lado, está bastante enfadado con la situación porque, efectivamente, cuando uno concede o da a un jugador en préstamo, evidentemente es para que tenga los minutos que en el equipo no ha podido tener y esto no está ocurriendo con Reinier. Y el otro día, digamos que la gota que colmaba el vaso era dejarle fuera de la convocatoria frente al Bayern de Múnich y, encima, salía... Quiero recordar que era Michael Thor, el director deportivo del Borussia Dortmund, salía a decir que se notaba mucho que Reinier no había podido entrenar en España porque no tenía físico, es decir, que estaba fuera de forma física, por así decirlo, lo cual me llama la atención porque vimos a Reinier precisamente en verano incluso entrenando con el primer equipo cuando con el Castilla estaba todo parado. Así que no entiendo muy bien las críticas de Michael Thor, pero, en cualquier caso, lo cierto es que el jugador solo ha jugado 105 minutos y prácticamente no cuenta para Lucian Fabré, con lo cual entiendo que le tienen o descartado o todavía le tienen poniéndose en forma. Pero, evidentemente, esto que ha enfadado muchísimo al Real Madrid, lo que sí ha hecho es que otros dos equipos de la Liga Española, Valladolid y Valencia, le sigan muy de cerca y que estén dispuestos a ofrecerle al Real Madrid una mejor condición para el jugador. Obviamente sería una buena idea en el sentido de que seguramente en estos dos equipos sí que tendría muchos más minutos y mucha más relevancia y además jugaría en la Liga Española, con lo cual, de alguna manera, le valdría para conocer nuestra Liga e ir aclimatándose y cogiendo aspectos que yo entiendo que son importantes para el juego. Así que ahora le toca decidir al Real Madrid si cancela dicha sesión, que es por dos años, ya sabéis, exactamente igual que con Raf Hakimi y decide, por ejemplo, pues dárselo a otro equipo, como pueda ser, como digo, el Valladolid y el Valencia. Quizá el Valladolid esté un poquito incluso más cerca por el hecho de que Ronaldo es el presidente del Valladolid y tiene muy buena relación con el Real Madrid, pero en cualquier caso, cualquiera de los dos equipos sería una muy buena acción. Cualquier opción es buena o mejor incluso antes que no jugar. Así que, bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Nada más, amigos, dadle a like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal. Doctor J, Fútbol & Fun.